¿Qué tenemos aquí? ¿Y yo qué nos creía especiales? Señores, con ustedes Batman. ¿Hagman? No lo mismo. ¿Qué clase de misión es esta? Aquí estamos solo los mejores en esto. ¿Quién creen que podría enseñarnos? Capitán, Pete Maverick Mitchell. Voy a ser sumamente directo. Usted no era mi primera opción. Está aquí a petición del almirante Kazansky, alias Iceman. Él cree que usted aún tiene algo que ofrecerle a la Marina. Con honestidad, no imagino que... Con todo respeto, señor, no soy instructor. Solo para aclarar sus expectativas. ¿Qué fue eso? Buenos días, aviadores. Les habla su capitán. Despegamos. Todos listos. Tres. Dos. Uno. Va a ser un combate a niveles que ni siquiera él ha visto. Nunca en su vida. No tienes tiempo para pensar. Si lo haces, mueres. Mi padre confiaba en usted. No voy a cometer el mismo error. No todos van a sobrevivir. Ellos son tus pilotos. Si algo llegara a pasarles... ¡En el aire, humo, en el aire! ...jamás te lo vas a perdonar. Ya no hay vuelta atrás. ¡Por favor! ¿Qué le pasa? ¿Ya se están divirtiendo? ¿Ya se están divirtiendo?